Bienvenida a Capital Grupera Bienvenida a Capital Grupera ¿Por qué dos portadas? ¿Por qué incluir una fotografía diferente para una portada y la otra portada? ¿Por qué dos portadas del disco? Porque fue muy difícil decidir cuál fuera la foto Muy hermoso Muchas gracias Las fotos son de Adolfo Ultron Primero era Wiltron, pero ya después es Wiltron Esta producción del señor Romero Patrón Que era excelente, yo creo que es de los máximos exponentes, maestros en la música mexicana Y ahora sí quedé bien contenta Quedó muy padre De hecho la foto que viene siendo como que esta La de adentro Como en mi poste Esta también la pueden poner como portada Porque queda como que así Esta es la rebelde, ¿verdad? Tres opciones Aquí te pones como la rebelde Esta soy yo Y luego la primera portada que venía siendo esta Que fue la primera que lanzaron Que es la que están utilizando para todo lo que es formación Se encargó ¿Quién me dices de la fotografía? Adolfo Ultron Él se encargó de maquillarte, de acomodarte El maquillaje fue Este... Lalo Arias De México Y este... Dimos muchos toques Todo iba perfecto Entonces quitamos ciertos detalles Para que no fuera tan perfecto Porque la verdad Todo parece perfecto La música, los músicos, el productor Este... Las canciones quedaron excelentes Y la idea de este disco es Pues mostrar el sentimiento de la mujer mexicana A través de la vida La mujer va pasando por etapas Cuando es coquetá Cuando es romántica Cuando es... Este... Celosa Y luego hay otras Cuando es un poco rebelde Valiente Agresiva O abnegada Sufrida Sufrida Casi Todas menos Todavía no vivo la traidora Lo creo Así Hasta ahorita no me dice nada Hasta ahorita no me dice nada Bueno, ¿Quién se cargó de la producción El material completo? ¿Tú entraste a la producción también o no? Yo lo único que sugerí Fue el tema de Ladrón Ajá Es un tema muy bonito Es el único rítmico de este disco Y es con Marechi Pero orquestado Quedó sensacional Para todas las cosas Para estas épocas de Navidad y todo Exacto Para la bailada y todo ese rollo Ahorita me explicas Qué onda con lo de la producción Quién se metió en todo ese rollo Para hacer esta sensacional disco Ahorita regresamos Ahorita regresamos Con una mujer Incasible Ella es Alicia Villarreal Aquí en Capital Gruper No se vayan Perfecto, perfecto señor Fuerte para Alicia Arropada, arropada completamente la güera Ahorita no está sola A pesar de que no están tus compañeros aquí con nosotros Pero ahorita Yo creo que estamos tú y yo nada más aquí en este set Pero ahorita creo que nos sentimos más acompañados que nunca Claro que sí Claro que sí Aparte mis compañeros los llevo en el corazón Son maravillosos en la presentación En las dos presentaciones que tuvimos Son en México Antier aquí en Monterrey Ajá Y siento ese apoyo Siento eso que es incondicional como amigos Oye los primeros que llegaron Chuy y Johnny Fueron los primeros que llegaron Y Pasaba muy acá Muy en peripollas No Hubieran estado en la presentación Estaba muy en peripollada la presentación Muy acá Muy nada Es muy padre Nada más de la elisa Y todos reventados como locos Aplaudes y aplaudes Bueno ¿Cómo comenzaste en este sueño? ¿Cómo comenzaste en este sueño de Soy lo Prohibido? Mira Cuando grabamos Estuvimos las tres fechas en el Auditorio Nacional Hicimos una producción donde incluíamos con María Chi Cuatro temas Y a raíz de ahí se mencionó mucho el poder grabar con María Chi Mi compañía me sugería Pero como que no estaba todavía preparada Sí Yo creo que Bueno Ese ha sido un momento muy importante Donde realmente este disco tiene todo el feeling de lo que es Alicia Villarreal Es una etapa Una etapa diferente Pero Me llena mucho como cantante Como intérprete Me siento muy satisfecha Realmente Hago cosas que no puedo hacerlo en la cumbia Pero definitivamente Lo que es la cumbia y la música norteña Esa es una de mis mayores pasiones ¿No? Sí Entonces No vimos que se brincaba mucho Que se saltaba mucho De lo que es el concepto Porque realmente La música de María Chi También va enfocada Como la música norteña Al mismo público ¿No? Que es a la raza A la raza El pueblo Y nos ha ido muy bien Y todavía no tenemos dos meses Y ya va todo perfecto Ya está disco de oro Y todo rey Pero eso se queda más adelante Calmaditos Oye, bueno ¿Y tu familia? ¿Qué te dice? ¿Cómo te apoya tu familia En este nuevo proyecto? Sí, pues muy a gusto Muy a gusto Yo creo que uno de los De los Apoyos más fuertes En mi carrera Y en mis cosas personales Pues es mi hermano Víctor Que es parte de esta producción maravillosa Ahí anda mi Víctor De todo este rollo Él se encarga de Víctor, María Chi Que ya Que el gasto Que el otro Que aquí Cambiamos Que movemos Los técnicos Son bien lindos Este Los quiero mucho a todos Porque Pues los traigo a mí Trabajando mucho Sí, oye ¿Y tu mamá? Este Tu papá Tu niña Toda la raza Me da mucho gusto Mi mamá Es de las primeras Que escucharon el disco Porque me acompañaron a grabar Pero me da mucho gusto Saber que mi papá Pues se emocionó mucho Con el disco Mi abuelita Se emocionó mucho Con el disco Imagínate La señora Eva Que es una de las señoras Que quiero mucho Este Yo la Bueno Mucha gente Mucha gente Que está siempre con uno Que me apoya Y que todo esto Ha sido Muy bonito Porque ellos Me lo han hecho Que se ha Sentido Se apoyaron Y todos los fans Oye La familia La familia La familia De aquí de Monterrey ¿Quién quiere oír Cantor a la abuela? ¿Ahorita nos deleitas Con otra rola? Claro ¿Ya está? Ahorita nos respondes Por qué lo prohibido Y todo ese rollo ¿Por qué trae? Bueno Ok Vamos a ir a escuchar Alicia Villarreal Con un fuerte aplauso De la raza Aquí en el estudio Aquí está Alicia Villarreal Presentando este material Que se llama Suelio Prohibido Para todos ustedes Es en Capital de Lucera Y en exclusiva Esta es la buena Papá Andale Soy ese vicio De tu piel Que ya no puedes Descender Soy lo prohibido Soy esa fiebre Que te domina Sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega Sin papel Soy tu castigo Porque en tu fuerza Porque en tu fuerza En cada abrazo Que me da Sueñas conmigo Soy el pecado Soy el pecado Que te dio Nueva ilusión Que te dio Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura Soy la aventura Que llegó Para ayudarte A continuar En tu camino Soy la aventura Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy ese beso Que me da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre Que jamás Fuera de aquí Pronunciaré Soy ese amor Que negaré Para salvar Tu vida Soy lo prohibido Soy lo prohibido Ay, amor Papá Papá Soy el pecado Que te dio Nueva ilusión Hoy lo prohibido Soy la aventura Que llegó Para ayudarte A continuar En tu camino Soy ese beso Que se da Sin que se pueda Comentar Soy ese nombre Que jamás Fuera de aquí Pronunciaré Soy ese amor Que negaré Para salvar Tu vida Soy lo Lo prohibido Lo prohibido Lo prohibido So北 Ro Dream Lo prohibido Lo prohibido Lo prohibido Ba Gracias.